hey como estan gente de youtube estamos aqui con un nuevo video para el canal espero que se encuentren bien antes que nada 3 jorotróficos que bueno ahora si comenzamos como estan gente de youtube estamos aqui con un nuevo video para el canal bueno el dia de hoy gente les voy a traer un pequeño video de como conseguir lo que es la kabucha que es esta cosa y un pequeñito choque asi que sin nada mas que decir comenzamos entre los requisitos para tener lo que es la kabucha bueno pues creo que no hay ninguno la verdad lo unico es que necesitamos tener 1500 fragmentos y venir a lo que es la isla usó hasta aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!